Llegó un nuevo paquete de cartas estilo Showtime a eFootball2024, inspirado en la liga. Los tres jugadores elegidos son Bellingham con una media máxima de 102, Murata con un oral máximo de 100 y Kubo con una media máxima de 99. ¿Valen la pena? Después de revisar este paquete les podemos decir que no les recomendamos gastar sus monedas y fútbol en estas cartas, ya que los jugadores disponibles cuentan con buenas medias, pero puedes conseguir mejores cartas en otros packs disponibles actualmente en el juego. Suscríbete al canal para ver más. ¡Valen la pena! Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal. Cada mes estaremos regalando códigos para que descarguen juegos gratis, complementos para videojuegos y por si fuera poco, una tarjeta de regalo con un valor de 20 dólares para Playstation o Xbox u otros dispositivos, para que puedan comprar monedas eFootball, FIFA Points, DLCs o juegos. Suscríbanse al canal, síganos en todas nuestras redes sociales y estén atentos al podcast que subimos llamado eFootball Community, donde publicaremos los códigos para que puedan obtener estos regalos. También ya abrimos nuestra tienda en línea, donde podrás comprar mercancía oficial del canal, como son sudaderas, playeras y hoodies, aprovecha nuestros descuentos que publicamos en la página. El link se encuentra en la descripción del video.